Mi mensaje Esa niña ya cambió No sope ni cómo fue Tan solo no la miré Y poco a poco le diré Que te me alejabas más Ya no quise ni entender El por qué ahora ya no está Si lloro, ven y te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche Me imploro que vuelvas Porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando pa' temer mi llanto Haciendo como que no duele tanto Oh, 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 oh Te fuiste sin dar razón Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado mal El cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro Y te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche Me imploro Que verlas porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando pa' temer mi llanto Haciendo como que no duele tanto Haciendo como que no duele tanto Haciendo como que no duele tanto Hoy Ya no soporto verte triste Recuerda que la vida continúa Valora lo bella que eres Y vive mil aventuras Conoce mil amigos Sala a visitar lugares Diviértete y recuerda Cuentas con tus familiares No por esta lección Dejarás de sonreír Olvida lo que ese tipo te hizo Tú puedes seguir No dependes de personas Tu sola eres increíble Ya verás que con el tiempo Tu dolor será invisible Piensa en lo que haces Y vuélvete más fuerte Y si inicias una relación Te deseo suerte Valórate Quierete Amate Respetate Piensa más en ti misma Y ante todo Profece Te deseo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.